Comenzaremos con la definición de genomas, que es el conjunto de genes que especifican todas las características expresadas o potenciales de una especie. Y a este respecto, hay que subrayar que las características potenciales se encuentran en el DNA que no tiene una función específica o al cual no se le ha encontrado una función específica. Desde el punto de vista clásico, los genomas se estudiaron desde el punto de vista de la citogenética y en este caso para los organismos diploides se estudiaba cuántos cromosomas tenía una especie y después se buscaba encontrar el número básico. Y este puede o no coincidir con el número haploide o el número gamete. Los genomas han evolucionado en los distintos grupos de organismos y se sabe que una de las tendencias evolutivas es encontrar genomas que tienen mayor tamaño. En este diagrama que representa a los organismos eucariontes, en este caso a todos los animales, las plantas y las algas, podemos ver que las plantas con flores tienen los genomas con mayor tamaño representados por estas columnas. Mientras que los animales en distintos grupos pueden tener genomas pequeños, como los representados en esto, o genomas que son más grandes. Las algas tienen genomas similares a los genomas de los animales. Los genomas se representan en mapas genómicos como el que encontramos en este diagrama hacia la izquierda. En este genoma podemos ver diferentes colores y diferentes círculos que representan algunas características de los genomas. Por ejemplo, los puntos rojos representan la presencia de genomas de genes que codifican para RNAs de transferencia. Los genes verdes, regiones con genes que están codificando para algunas proteínas. Y las partes blancas, regiones de DNA, secuencias de DNA que no tienen una función conocida. Dentro de los mapas genómicos podemos encontrar también lo que se conoce como mapas de recombinación, en los cuales podríamos encontrar las zonas en las que se puede dar recombinación. Otras información que se encuentran en nuestros mapas genómicos pueden ser las tasas de mutación, representadas en este caso por estos diagramas, en los que se ven que las diferentes zonas tienen diferentes tasas de mutación. Algunos que mutan un poco menos y algunos que tienen tasas de mutación muy grandes. La información adicional que tenemos para los genomas es el tamaño, que en este caso está representado por 5.498.450 pares de bases o 5.5 mega pares de bases. Los genomas virales son los más complejos porque pueden tener tanto nucleótidos de RNA como DNA en diferentes especies. Pueden ser de cadena sencilla como el ébola, el calcivirus o el VIH. Pueden tener una doble cadena de DNA o de RNA, como los rocavirus y el virus del hepatitis B. Pueden ser lineales como los de parvovirus o circulares como los poloemavirus o segmentados como el virus de la influenza. Entre los genomas de cadena sencilla de RNA encontramos los genomas que son positivos porque tienen la misma polaridad que el RNA mensajero. Encontramos los negativos que tienen una polaridad inversa al RNA mensajero y los ambipolares que tienen una mezcla de los anteriores. El tamaño de los virus también cambia muchísimo, aunque en general pensamos en el genoma como los más pequeños. Podemos tener virus que tienen 3.200 nucleótidos hasta aquellos que tienen 800.000 pares de bases, como el mini virus. Los genomas en bacterias y en arteas tienen un único cromosoma de estructura circular, aunque en algunas especies, por ejemplo en vibrio, el género vibrio, al cual tenemos como representante la bacteria de vibrio cólera que causa el cólera humano, tienen dos cromosomas. El DNA está básicamente desnudo, aunque sabemos que se asocia con algunas proteínas para su compactación, la mayoría de las secuencias del DNA van a estar nada más asociadas con estas condensinas y las hebras estarán libres. Sabemos también que la mayoría de las secuencias del DNA están compuestas por genes. Y para la bacteria que ha habido más estudios, que es Escherichia colis, sabemos que tiene 4.6 millones de pares de bases. Y estos 4.6 millones de pares de bases, el 87%, tienen cerca de 4.288 genes. Aunque durante mucho tiempo se pensó que los procariontes tenían genomas sencillos, en la actualidad sabemos que estos presentan genomas complejos. Y la complejidad de los genomas puede estar dada por el número de copias de genes que tienen estos, es decir, si son poliploides o no. Para el caso de la bacteria Euthyloisium, que pertenece al grupo Eury Arqueota, sabemos que contiene hasta 10.000 copias de su propio genoma. Otro nivel de complejidad está en que tanto las bacterias pueden reparar su genoma cuando éste se fragmenta. Y hay dos bacterias que en este sentido son muy complejas porque tienen mecanismos para repararlos. La primera es Deinococcus radiodurans, que como su nombre le indica, vive en sitios con radiación y también la Arqueobacteria Allobacterium, que vive en zonas con altos contenidos de sales. Tanto la radiación como un alto contenido de sales provocan daños en el DNA y estas bacterias tienen mecanismos que encuentran estos daños y los reparan. Las bacterias también de los géneros Dermocapelas y Planktomyces se reproducen por fisión y gemación, lo que implica que el DNA debe sintetizarse y dividirse entre las clonas que surgen de estos productos de propagación. El genoma de los eucariontes es más complejo porque aparte de tener un mayor tamaño, está compartimentalizado en el núcleo. También está segmentado y estos segmentos de DNA se encuentran de forma lineal a diferencia del DNA de bacterias y arcaes que se encuentran en forma circular. El DNA está asociado a proteínas histonas y no histonas que forman las fibras de cromatina. Parte del genoma de los organismos eucariontes además no codifica para proteínas. Es DNA que está altamente repetido, que se encuentra en los centrómeros, en el DNA satélite y en los telómeros y es de forma 5% del genoma de los humanos. También tenemos DNA que está moderadamente repetido y que conforma elementos como los INES, los LINES, el RNA ribosomal y los DNRT. Los organismos eucariontes además tienen en su secuencia génica zonas codificantes y no codificantes, es decir, que no van a ser traducidas a proteínas. Y en este esquema podemos encontrar cómo dentro de esta zona que se considera como un gen, encontramos la región promotora y dentro de la región codificadora, lo que se conocen como exones, que son las regiones que pueden ser traducidas a una proteína, y los intrones, que son zonas que no se traducirán. Tenemos además dentro de las secuencias genes, estas secuencias funcionales, promotoras y terminadoras que tienen que ver con la traducción, como veremos más adelante, con la transcripción y traducción del DNA, como veremos más adelante. Los genomas de los eucariontes varían en tamaño y para los organismos modelos, es decir, organismos que han sido muy estudiados a nivel experimental. Tenemos, por ejemplo, a la levadura de cerveza, Saccharomyces cerevisiae, Acerronodiptis elegans, que es el nematodo que más he estudiado, Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, Arabidopsis thaliana, que es la planta con flores más estudiadas, Fugurubripes, el pez globo, Mus musculus, el ratón, y a Homo sapiens, el hombre. Y podemos ver que el tamaño, representado aquí por los millones de pares de bases, varía desde 12 en la levadura de cerveza hasta 3,300 en el ratón. Lo número de genes, sin embargo, no es tan grande como se esperaría para el tamaño que tienen los genomas. Y podemos encontrar, por ejemplo, para la levadura, cerca de 6,000 genes, con una proporción de 2,080 pares de bases para cada uno de los genes. Cuando vemos organismos que tienen un mayor tamaño de su genoma, no vemos un incremento en el número de genes, sino lo contrario, un incremento de pares de bases sin que haya una relación entre el número de genes. Por ejemplo, para el nemátodo, encontramos que hay cerca de 4,709 pares de bases, que es el doble de pares de bases que se necesitan para encontrar un solo gen. Y para el caso de los humanos y los ratones, es decir, los mamíferos, esta proporción puede ser de 110,000 pares de bases por un solo gen. Esto no quiere decir que los genes sean más largos, sino que dentro del genoma de los mamíferos encontramos más zonas que no tienen una sección codificante, que no forman genes. Cuando hablamos del genoma, también de los organismos eucariontes, hablamos generalmente de DNA, que está contenido en el núcleo y está organizado en cronosomas y a esto nos referimos como el genoma nuclear. Sin embargo, existen otros dos orgánulos que poseen su propio genoma. Estas son las mitocondrias, que tienen el genoma mitocondrial, y los cloroplastos, que tienen el genoma cloroplástico. Estos se presentan solo en algas y plantas. El cloroplasto contiene genes de la fotosíntesis y tiene además duplicaciones de genes. En este esquema de un genoma de cloroplasto podemos ver estas copias representadas por el DNA que codifica para genes ribosomales, el 16S, la región 16S y la región 23S, que están duplicadas dentro del genoma. Podemos ver que también están los genes que pertenecen al fotosistema 1 y al fotosistema 2 y otros genes que ayudan a sintetizar ATP. Las mitocondrias, por su parte, tienen genes del ciclo respiratorio y una de sus características es que poseen además un código genético que es diferente al que consideramos código genético universal, que es el del genoma nuclear. Y tenemos ejemplos para los mamíferos, para la mosca de la fruta, las levaduras y las plantas, en que los codones UGA, AUA, CUA, AGA, AGG codifican en el código genético universal para diferentes aminoácidos o para el símbolo del paro y en los diferentes grupos pueden tener otra codificación. Por ejemplo, UGA, que es un codón para símbolo del paro, codifica en magníferos, en grosófila y en levaduras para triptofano, mientras que las plantas tienen el mismo sentido que en el código universal. El codón, CUA, por ejemplo, codifica para la eusina en el código genético universal y así se le encuentra en mamíferos y en grosófila, pero no en las levaduras donde codifica para tirosina. Gracias. 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 Gracias.